Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Vaya sorpresa la que nos llevamos con la respuesta de Sergio Corona, luego de preguntarle si disfrutaría el Mundial de Fútbol Brasil 2014 junto a su entrañable amigo, Manuel, el Loco Valdés. No, qué padre con el Loco Valdés. No, no, me encanta, me divierto, nos divertimos mucho. Trabajamos, hemos trabajado muchas veces y las apuestas famosas, esos en América y Guadalajara tienen exactamente 11 campeonatos cada equipo. No, y nos reímos, nos divertimos mucho con su filosofía. El actor nos adelantó si a pensar en alguna apuesta que hará con el padre de Cristian Castro. No, ¿qué apostamos? Pues yo apuesto, mira, que me guste México, pero está muy difícil que lo gane. En otros temas, nos confesó si ha pensado en retirarse de los escenarios, como muchos otros artistas. Es más cansado retirarte y no hacer nada que trabajar, producir. ¿De qué sirve la experiencia que has adquirido? ¿De qué sirven las ganas que tienes? Yo quiero realizar, yo quiero dirigir una sinfónica, yo quiero escribir, yo quiero terminar una comedia que estoy escribiendo, que se llama Título Provisional. Te invito a mi camerino con anécdotas de mi vida, de la que me ha sucedido a mí, lo quiero poner en texto y hacerlo en un escenario. Aprovechame ahorita. El rato, quién sabe, quién sabe. Informó Mariana Cepeda. Yo soy Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.